El Lamento de Nuestros Pueblos Como si todo en la vida le saltara Concepción que eleva la vista al cielo Como si al mundo se le cayera encima Concepción que dejara su desconsuelo ¡Anda! Y decía hay niños que mantener Y decía hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo Que tiene que ver Yo tengo el mismo derecho de vivir Y si yo soy de los de abajo Que tiene que ver Yo tengo el mismo derecho de vivir Ay que mucho trabajo da Ayer en que trabajar Y que trabajo da Que el no trabajar Pero que mucho trabajo da Ayer en que trabajar Y que trabajo da Que el no trabajar No es fácil Pero dale pa'lante amigo Como si todo en la vida le faltara Concepción que eleva la vista al cielo Como si al mundo se le cayera encima Concepción que dejara su desconsuelo Concepción que eleva la vista al cielo A gritando hay niños que mantener Se refugian falsos profetas En la bebida y en el juego Con su panita Pedro Fango, Juan Albañez Concepción, eleva la vista al cielo, a gritar, hay niños que mantener. Está bueno ya, está bueno ya, y es que yo no aguanto más. Ay, ayúdame Dios mío, mis hijos llorando, orando. Dame la luz para salvarlos, te lo pido. Concepción, eleva la vista al cielo, a gritar, hay niños que mantener. Que mi hijo me salga vagabundo, no quiero, señor. A pesar de mis errores, me superan los rencones, para que vivan mejor que yo. Concepción, eleva la vista al cielo, buscando soluciones. Ay, ayúdame Dios que mantener. Concepción, lo difícil no es caerse, es levantarse con rapidez. Yo sé que tú lo lograrás, amigo mío. ¡Para adelante! Concepción, eleva la vista al cielo, a gritar, hay niños que mantener. Víctima de la ignorancia y del populismo, va Concepción. Con su fe desnuda, esperando que llueva café del cielo. Concepción, eleva la vista al cielo, a gritar, hay niños que mantener. Concepción. Concepción, eleva la vista al cielo, a gritar, hay niños que mantener. Gracias, don Tite, por ese legado de historias, para la música, el Caribe y los pueblos del mundo. Amén. Quiero llamar a un gran amigo que anda por aquí, Tite Curet Alonso.